Hola que tal mis amores, bienvenidos a un nuevo video en este canal Este video es recetado solo para ustedes los hombres que sufren de eyaculación precoz y además tienen el pene pequeñito Aquí con esta receta se vamos a poner un poquito, unos centímetros mucho más grande Así que si quieres saber la receta para este video no olvides quedarte hasta el final Lo primero que hemos estado utilizando es esta hermosa aloe vera En muchos países la conocen como sábila, déjame en los comentarios como le dicen en tu país Vamos a utilizar solo un poco porque es una muestra que les voy a hacer a ustedes para que ustedes copien y puedan hacer la cantidad que ustedes quieran en sus casas A nuestra sábila vamos a quitarle este pedazo que es la punta y vamos a coger esta gambita La demás la pueden utilizar si compran una sábila entera para hacer otras recetas que estaré subiendo en este canal Solo pídanmela y díganme para que ustedes quieran la siguiente receta y yo se las voy a hacer Ahora vamos a quitar estas orillitas que tienen como si fueran espinas Quitamos estas orillas Y abrimos aquí de esta forma La aloe vera tiene múltiples vitaminas que le ayudan al funcionamiento de su pene y además aumenta la libido Para el que no sabe que es la libido La libido es el deseo sexual Esto es para los hombres que se cansan mucho a la hora de tener relaciones sexuales Con esto ya no tendrá más problema a la hora de estar con su pareja Además para el que no sabía También la aloe vera en cuadritos En ayunas sirve también para adelgazar Un problema muy común entre ustedes los hombres A la hora de tener el tamaño estable para su pene Es la gordura Aunque ustedes no lo crean La gordura hace que se tenga eyaculación precoz Además que tengan el pene pequeño Aquellos gorditos no es por ofender o rellenitos Rebajen unas pocas libras y verán como también Su pene puede funcionar mucho más Y le pone más grande Bien, ponemos esta aloe vera aquí En esta mini licuadora Lo siguiente que vamos a estar utilizando Es un ingrediente súper súper clave a la hora de hacer esta receta No es más ni menos que el huevo No vamos a necesitar la llame Solo vamos a necesitar la calada El huevo contiene muchísimas vitaminas y proteínas Que aportan al crecimiento de su pene Y además le da muchísima energía a la hora de tener relaciones Vamos a echar solamente la clara de esta forma Esta parte de aquí no la boten Porque también contiene muchas proteínas y vitaminas Pero a la hora de hacer esa receta Solo vamos a estar utilizando la clara Ahora vamos a licuar todo esto Si quieren ver esta receta No olvides quedarte hasta el final Porque tenemos un ingrediente sorpresa Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es vertir nuestra mezcla Vamos a licuar tanto Hasta que se haga esta espuma Y espero que se hayan quedado hasta el final de este video Porque ahora vamos con el factor sorpresa El ingrediente que activa esta receta Al 100% recomendado Esto es gracias a ustedes que traemos este video Para poder ayudarlos Este es nuestro placer Ahora que vamos a pasar al siguiente ingrediente sorpresa El siguiente ingrediente Aunque parezca raro y extraño Es este rince de abacate ¿Por qué lo voy a utilizar en esta receta? Porque según mis investigaciones Este rince o acondicionador Como quiera que ustedes lo quieran llamar Esto reactiva las células muertas del cabello Y así también de la piel Es por eso que lo estaremos utilizando en esta receta Además tiene muchísimas proteínas y vitaminas para su piel Y a la hora de aplicarlo en esa área que tú y yo sabemos Le hará muchísimo beneficio Y a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja Esto será muy muy efectivo Vamos a ponerle un poquito Con esta cantidad está bien Dependiendo la cantidad de aloe vera y huevo que usted le haya echado Ahora con ayuda de un tenedor Vamos a mezclar esto muy bien Ahora esta mezcla la vamos a tapar Y vamos a dorar un día entera con ella en la nevera abajo Que no se congele Solamente que se conserve La vamos a tapar De esta forma Después que la hayamos tapado la vamos a dorar Esta receta la puedes utilizar tres veces por semana Si quieres no da tanta cantidad para que no se vaya a dañar Pero es recomendable que se ponga y se conserve en la nevera Si te ha gustado esta receta Ah y se me olvida Para los que no se quedaron hasta el final del video O para los que se quedaron Perdón Esta receta es para alargarlo Ponerlo más suave Y que usted pueda dorar mucho más en la cama Y evite la eyaculación precoz Esta receta es para eso La puedes utilizar tres veces por semana Si has visto este video Hasta el final no olvides darle like Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Además compartir con tus amigos Para que ellos también sepan la clave De la durabilidad en la cama A la hora de estar con su pareja Hasta la próxima